El mono ¡Ofeo! ¡Ofeo! ¡Me echó! ¡Me asusten a morar de ti! ¿Voy a tu mono? Hola Hola, está mirando con cólera Está mirando con cólera Propina ¿Qué de propina? ¿Quién es la maracuyá? El color Le gusta tomar gaseosas o comer galletas ¿Los ha visto con las caras? ¿Qué? Dame una cucho Luigi, por favor Luigi, ya sé ¡Dale, Luigi! ¡Le doy! Luigi, no lo... ¡Dale, Luigi! ¡No! Así con cucharita ¿Cuál es macho? ¿Cuál es el hombre? No, el hombre es macho Toma, con esa cucharita ¡La hembra! Luigi, la hembra está que te da la mano ¡Dale! ¡Dale tú, dale tú, Luigi! ¡Dale tú! ¡Dale, no, no! ¡Dale, Luigi! ¡Dale, Luigi! ¡Dale, Luigi! ¡Dale, Luigi! ¡Dale, Luigi! ¡Dale, dale! ¡Dale, Luigi! ¡Dale, Luigi! Otro, otro, otro Ahora se intoxica y muere más tarde Uy, ahí viene Uy, ahí viene Uy ¡No te damos la bruta! ¡Ora da todo! ¡Te molestamos!